Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como Julio quiere reconfirmar el gane sobre el seco de la vez pasada, y para ponerle más emoción el seco lo reta, que si pierde Julio esta batalla enseñé mediante una video llamada la invisible, no te pierdas esta gran batalla entre el seco y Julito, quien ganará, veamos. Julio al fin sin barba dice, Julio se ve mejor, gracias Elizabeth, si pues ni modo me tocó cortarme la ayer, que me alegra que estés bien dice Gaby, muchas gracias Gaby, muchas gracias, saludos de acá de Zacapa, estás bien guapo, muchas gracias Aidy, besitos, I love you, me puedes escribir tú dice, ok, está bien. Vamos gente, debemos detectar, vamos, ya vamos por los 13.000, vamos por los 10.300, quiero decir, vamos por 11.000, vamos. Julio como estamos, bro, bendiciones dice, ahí está, hey brother, todo bien, todo bien bro, gracias, gracias. Vamos gente, 3 minutos, 3 minutitos, vamos a conectar ya para hablar chambre con este seco, comienza. Ay, Dios mío, gente, algo me dice que este seco me va a dar una giranda arrastrada, gente. Hey, ¿qué pasó? Hey, ¿cómo estamos pues? Que me cuéntate bueno. ¿Con quién tengo el gusto? ¿De dónde es? Todo bien, al 100, todo bien, al 100. Todo bien, todo bien. ¿Y usted qué ha pensado? Todo bien, todo bien. Mírame. ¿Qué pasó? Este, ¿cómo estás? ¿Cuál va a ser tu reto? ¿Cuál va a ser tu reto? Yo no sé, vos dijiste que me ibas a poner a mí. Por eso, vos, ¿cuál me vas a poner mi reto? Y no ya está, pues. ¿Cuál? Es que no lo escucho muy bien, ando un poco sordo. Para esto es para actualizar de qué se va a tratar. Seco, el reto está, que usted ya lo tiene pendiente, es que usted le va a llamar a la truquita, Seco. Mira, ve, ¿y el número ya lo tiene? ¿Ya tenés el número? Allí, mi buena amiga Jenny le va a pasar el número, ya se lo pasó como 10 veces y ya lo tenía usted aguardado. Vaya, decile de que se lo mande a Armando, pues, porque el teléfono de él le vamos a hablar. Vaya. Jenny, si está por ahí, pásenselo a Armando. Vaya, chicos, entonces, pues, busquen el reto que le vamos a poner a Julio. Póngase pila, que a las 8 y 5 la vamos a comenzar. ¿8 y 5? Vamos, gente, vamos, démosle espectáculo. Chicos, a las 8 y 5 empieza. Tiene el 5% de carga. Ahí, Julio, de verdad, hombre, 4% de carga. Venga. No me venga con 4. No, todo así, hablando en serio. Chicos, pues, sí. Elijan de un solo reto que le van a poner. Melisa, ponele que se le declare a la ex, dice Melisa Muy fácil, muy fácil Melisa, decide a la Jenny que le pase el número a Armando Sí, sí, yo estoy de acuerdo O sea, yo te di la palabra y a mí me gusta cumplir los retos Ajá, eso es cosa Jenny, muy fácil, hay que ponerle uno más difícil ¿Qué les parece que Julio vaya donde cama y que se le declare? Que se le declare ¿Cómo está eso? ¿La Jenny? Ah, Jenny, ¿qué es eso? Dice, es que la eso no Entonces dígame pues, faltan cuatro minutos ¿Qué le podemos poner? Un reto bueno Porque Julio me dijo Va a ser arrastrada la que te voy a dar, bicho, me dijo Sí, al bicho Ay, seco Vamos gente, cuatro minutos para comenzarla Cuatro minutos Démosle, démosle a la pantalla Vamos Elíganle al reto, elíganle al reto Activemoslo gente, que esto está a punto de comenzar Esto está bueno La bestia, eso es todo bestia Ya que a tiempo vino A las ocho y cinco comenzamos esta batalla Esa canción me recuerda Esa canción me recuerda a una persona Mariela, guarde estas balas Mariela Guarda esas florecitas para esta batalla Porque aquí Cada puntito va a contar Mariela Muchas gracias, muchas gracias por esa rosita Besitos lindas Gracias, gracias, gracias Saludos para el seco Desde el amado mundo Desde el tallo Mariela, guarde esas florecitas para la batalla Mariela Porque cada florecita va a contar Pero ya no nos vemos Por el miedo Olvidemos Los tragos Sí, vamos gente Vamos el espectáculo La batalla Ya llegamos a los doce mil Vamos El reto es de No vas a creer Izab Vamos gente Vamos, vamos, vamos Hola seco Dice Mireya Valencia Hola, hola Mireya Bienvenida Para comenzar la batalla Gente Que se corte el cabello Pelón como camarón Dice Va Aquí está uno Ya tiene un reto Que te cortes el cabello Pelón Dice La uno Ajá Todos dicen Que se corta el cabello No podemos Por la serie Ah Vaya Aquí está otro Dice José Si Si talán Dice Dice Seco Que le diga a Camarón Que ama mucho a Emel Y que le diga muchas cosas bonitas También sería bueno ¿Sí? No Muy fácil Muy fácil Muy fácil Dice Faltan dos minutos Chico Demi Muchas gracias Demi Saludos I love you Gracias gente Preparen estas municiones Porque en dos minutos Comenzamos la batalla Y quiero que te carguen Todos Estamos llegando al fin No importa que esta sea La única de la noche Pero Quiero que te echen Todo Gente Todo Hasta las balas que tengan Tiremos todo Tiremos todo Tiremos todo Tiremos todo Como sea Tiremos todo Que se amante a la vez Dios mío Que le llame a René Vaya que le llame a René Maldivir eso Está bien salud No Julio El seco El seco tiene que cumplir Dice el reto Ya lo voy a cumplir Ya lo debía Dice Natalia Ya tenemos el número Ya Natalia lo va a cumplir Pero para que lo cumpla más bien Hasta le vamos a dar una rematada Aquí Ay gente Que se bañen toda la arena No Muy fácil Hola Démosle chicos Démosle chicos Falta un minuto Falta un minuto Un minuto gente Para comenzar Un minuto Alí ten esas balas Gente No importa Que sea la última De la muerte Aquí está tu reto Aquí está tu reto Camarada Que enseñes a la invisible Dicen Ajá Que saqué una foto De ella Y la enseñes Así en cámara No Que haga Pero no la tengo Porque en el teléfono Aquí la tengo Pero fuera bueno Que hiciera Como una videollamada Y ahí le enseñamos Oh sí Una videollamada Está buena Una videollamada Eso Eso sí A ti Saluditos Vaya Un videollamada Con la invisible Y que la muestre Que me bañe con hielo Dice Aidy Sí Sí No es bueno Porque en este teléfono No tengo contacto No Esa es excusa Un videollamada Dice Todos dijeron Sí Y no tengo otro teléfono Ahorita le voy a dejar uno Con Armando Armando Es que la moto Andá a dejar el teléfono Y que le llame Vaya Sí Sí Dicen todos Vaya La batalla Acaba de dar inicio Gente Hoy sí 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 Entonces Vas a agarrar el reto Dale Esto Que sea Anunta Dale Decile Que se le declare De una vez Dice Sí Que se le va a declarar El seco y todo Sí Sí Yo me la voy a declarar Julito Vaya Témosle Chico Julito le va a hacer un video Llamada Invisible Y la va a enseñar Suelten Todo 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 Gente Esta va a ser La definitiva Gente Así que Les pido De todo su apoyo Una rosita Lo que sea Gente Sea bienvenida Para ganar esta batalla Esta batalla Va a estar épica Gente Así que suelten Todo Demos le pactar Esa pantalla Y suelten Todo 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 Gente Suelten Todo El seco Se le va a declarar A la ex Gente Para los que ya conocen Del tema La ex Se llama Truquita Gente Así que Vamos Suelten Todo Gente Uy Dios Mío Ahora Si Julio Decile Que se Le declare A Yareldi Dice Ok Melisa También Vamos Gente Vamos Pues la gente Que está pasando Que está pasando Nos va dando Una arrastrada Vamos Vamos Gente Vamos 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 Déjame Atactar Gente A la pantalla Vamos Suelten Plomo Suelten En plomo Pues la gente Ay Dios mío Hoy si Mi día llegó Vamos gente Porque él hasta ya lo debe Ese reto También vamos Es que ese reto Ya lo debía Dice Julio La regaste Dice Natalia Si Natalia Pero le vamos A dar Una rematada Ahorita Vamos Yo sé que si podemos Gente Vamos Julio Vas perdiendo Si gente Pero vamos 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 Armando Le está tirando Al seco Dice Pues la gente Quiero ver Alexander No 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 me aparece Gente No me aparece Vamos Hoy si Hoy si Gente Suelten Todo Hoy si Vaya gente Va a haber doble Va a haber doble Gente Va a haber doble En los dobles Los vamos arriba Ok En los dobles Gente hermosa En los dobles 160 puntos Activemos los dobles Gente Vamos 160 puntos Vamos Activemos los dobles Activemoslos Kimberly Gracias Preciosa Gracias Hola Kimberly Gracias My God Gracias Kimberly Dios mío Me va arrastrando Vamos gente Suelten Todo Suelten Todo Ahorita Cuenta Por dos Todo Gente Suelten Vamos gente Que no me gane El seco El seco Se le va a declarar A su ex Gente hermosa Vamos Ahorita Todo cuenta Doble Todo cuenta Doble Vamos José Acevedo Gracias Mi hermano Muchas gracias Vamos gente Suelten Todo Esta Definitiva Gente hermosa Erika Flores Gracias Preciosa I love you Gracias Gracias Óscar Alfaro Vamos gente Todo cuenta Doble Vámonos Doble Vámonos 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 Gente Que todo Cuenta Doble Vámonos Vámonos Gracias Miguel Vamos Todavía Todo cuenta Por dos Gente Vamos Dios Guarde Gente Vamos Gente Vamos Kimberly Gracias Dios mío Qué arrastrada Suelten Suelten Todo Gente Vamos Este Se pasó Vamos Todavía Podemos Ganarle Vamos Vámonos Se puede Se puede Chico Si se puede No los confiemos No los confiemos Julio al final Va a sacar Invisible Ahí Ajá Vamos 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 Chicos Si se puede Si se puede Dice Jenny No se confíen Dice No se confíen Dice Sergio Si No los confiemos No los confiemos De Julio No los confiemos Si se puede Si se puede Chicos Esto va a estar Benísimo Vamos Gente Todavía podemos 50 segundos Un slide Vamos Vamos Chicos Vamos Chicos Es el último minuto Los últimos segundos Freddy Graba Graba Dice No sé cómo es Graba No sé cómo es Para grabar No tiene para grabar Pantalla Graba Graba Toma un video O algo Ive Gracias 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 Toma un mini video Ive Gracias 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 Uy Esta es la otra vez Para grabar Chicos Pero aquí está grabando Diger Army Uy Si se puede Son los últimos segundos No los confiemos No los confiemos Alex Vamos Vamos Apoyemos Apoyemos Para dónde Me muero Mi niña 18 17 Cuánta poco Cuánta poco Abby Abby Gracias 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 Hermosas Vamos No lo confiemos No lo confiemos 10 10 10 10 10 10 10 6 Vamos 4 3 Vamos Vamos 1 1 Exitosa Gracias Gracias Hermosa Gracias 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 Chicos Y chicas Julio 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 El destino Está conmigo Y Muchísimas Gracias A todas Las que Nos ayudaron Y a todos Ahorita vamos No te pierdas No te pierdas el próximo video Para ver si el Julito Cumple el reto Y nos muestra La invisible Espero el video Haya sido de su agrado Nos vemos Hasta la próxima No olvides Suscribirte Y activar La campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ningún video Regálame un like Y comenta Chau